Hollywood es el corazón de la industria del cine, y como cualquier otra industria, tiene un único objetivo. Sí, ese mismo. Si encuentran algo que llame la atención del público, lo convierten en película. ¿Una saga de libros que ha vendido millones? Película. ¿Un cómic que ha vendido millones? Película. Y si pueden convertirlo en saga, mejor que mejor, que da más pasta. En los últimos tiempos lo mismo pasa con los videojuegos, lo cual no sería malo si los jodidos productores de Hollywood dieran alguna vez en el blanco. De entre todas esas adaptaciones me he decidido polarizar una, Street Fighter, la última batalla. Y creo que podéis adivinar que lo que voy a contar no es nada bueno. Empezaremos con la parte menos mala de la película. La trama. Básicamente tenemos a Bison, que es una especie de dictador en un país oriental perdido a la mano de Dios llamado Sadaloo. Las Naciones Unidas han decidido invadir este país para instaurar otra vez la democracia en el lugar, por razones que no llegan a explicar. ¿Será que tenían armas de destrucción masiva? En respuesta a la invasión, Bison coge como rehenes a un grupo de cooperantes internacionales y pide por ellos un rescate de 52 millones de dólares para no cepillárselos, dando un plazo de 72 horas para cumplir sus exigencias. Los buenos de la peli tendrán que rescatar a los rehenes antes de que Bison se los pase a cuchillo. El guión, como veréis, no es que sea un derroche de originalidad, pero hay que tener en cuenta que el videojuego de Street Fighter no tiene precisamente una trama de bestseller. Básicamente son pavos que dan más vueltas por el mundo que Willy Fogg solo para partirse el geto. Además, se tienen que reconocer que tuvieron visión de futuro. La invasión de Sadalú de la peli parece calcada la invasión de Irak, con Bison haciendo de Saddam Hussein. Solo le falta la baraja de cartas. El problema de la trama no es su falta de originalidad, sino su ejecución, que en ciertos puntos de la película rozan el absurdo. Pongamos algunos ejemplos. La guardia de Bison parece el cuartel general típico de un supervillano de cómic, con más monitores que la sala de control de la NASA, y hasta un bonito cronómetro con cuenta tras especial para ultimátums marca ACNE. ¿Vendría incluido con edificio? Incluso tiene lo más avanzado en tecnología, un escritorio volador para que pueda ver si alguno de sus chachos está durmiendo en la siesta o jugando al solitario en horas de trabajo. Y ya que hablamos de los esbirros, ¿por qué cojones tienen que ir vestidos como estas de los Power Rangers? Al ver esto, la primera sensación que te da es la de estar viendo la película de J.I. Joe más que la de Street Fighter. Cuando le dé mi ultimátum al mundo, todos se arrodillarán a mis pies. ¡Cobra! ¡Corro! Ya solo falta que el sitio esté construido al lado de un volcán para que resulte tópico del todo. ¡Oh! Esta escena sí que tiene delito. Chun-Li se infiltra al estilo ninja en el cuartel general de las Naciones Unidas. Le ha colocado un rastreador en un camión que va al encuentro de Bison y descubre que hay otro rastreador aparte del suyo en el vehículo. Entonces sigue el origen de la señal hasta la morgue del edificio de las Naciones Unidas. ¿Qué cojones pinta el dispositivo de seguimiento de un rastreador en la morgue de un edificio? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Es una excusa para que Chun-Li descubra que Guile, que suponía que había muerto en un tiroteo anterior, no estaba tan muerto después de todo. Cosa que sabíamos todos. Van Damme nunca muere cuando hace de prota. ¿Y ya que tenían que fingir la muerte de este tío? ¿No se les ocurrió otro sitio mejor para ocultarlo que en la morgue pasando frío? Y todo para nada, porque después a Chun-Li le da por escaparse del sitio saltando por una ventana, y a Guile no se le ocurre otra cosa más que asomarse por esa ventana como un gilipollas para que todo el mundo le vea y sepa que está vivo. ¿Se puede ser más lerdo? ¡Nada! Sigamos con el rollo del rastreador. Al final llegan al lugar secreto en el que Bison se reúne con su proveedor de armas. Y en cuanto lo ves te preguntas cómo puede ser todavía secreto. Están vendiendo las armas en un descampado como si fuera un rastrillo. ¿Cómo es que no lo han localizado todavía con los satélites? De hecho yo creo que lo podrían ver hasta desde el cuartel general de las Naciones Unidas, pero los satélites no lo localizan hasta que Chun-Li provoca una explosión del copón. Podría seguir y seguir y seguir, pero me tiraría todo el día. Ya hemos visto que la trama de la película no tiene nada que ver con la del videojuego, pero eso es algo que podría pasarse por alto. El espectador típico de esta película es un fan del videojuego, no está buscando una buena historia sino una buena adaptación. Ver a sus personajes favoritos darse de toñas como hace en el juego. ¿Street Fighter cumple ese objetivo? ¡No! ¡Claro que no! De hecho tiene suerte si el personaje se parece remotamente a lo que era en el juego original tanto en el aspecto como en el concepto. Por ejemplo, aquí el héroe de la historia no es Ryu ni Ken, sino Guile, que en lugar de ser un militar amargado en busca de venganza es el típico héroe americano. La verdad es que Van Damme da bastante el pego como Guile, y por suerte no le han puesto el mismo peinado del juego, que parece un paraguas vuelto del revés. Bison es otro que sale bastante bien parado. El actor Raúl Julia se parece a Bison y el uniforme que lleva es clavadito al del juego. Pero luego tienes que Ryu y Ken no son luchadores en busca de ser los mejores del mundo, sino una pareja de timadores de 3 al cuarto. De hecho, el actor que hace de Ken no parece el de Street Fighter, sino más bien el de Barbie. Sagat es un traficante de armas con el parche en el ojo equivocado, y así podríamos seguir con los demás, pero prefiero quedarme con los casos más sangrantes. Zangiev. Les ha quedado clavado en el aspecto mientras que en el concepto se han pasado 7 pueblos. De ser un orgulloso luchador con el objetivo de incrementar el prestigio de Rusia, pasa a ser el esbirro tonto de Bison, que cree que su jefe es el bueno de la película. Secuestran a cooperantes internacionales y amenazan con matarlos y se la sopla. Le dicen que van a torturar a unos prisioneros y se la sopla. Comercia con armas en el mercado negro y se la sopla. Experimentan con gente y se la sopla. Este tío no se entera de nada. Rápido, cambia de canal. Solo caen la cuenta cuando se lo dicen a la cara. El general Bison es malo y si lo sabes, ¿por qué le sirve? Porque me pagaba una fortuna de miedo, capullo. ¿Qué te pagaba? Esta sí que es buena. Encima trabajaba gratis. Menos mal que Bison encontró al país porque si estuviera aquí, los sindicatos le iban a meter un buraco de cojones por tener un trabajador sin contrato. Desde luego es que no se puede ser más tonto. Ha sido precioso. DJ pasa de kickboxer mazas a hacker con un aspecto a medio camino entre Michael Jackson en thriller y un lagarto de V. Sobran los comentarios. Carlos Blanca. Charlie. Otro que tal baila. Juntan al personaje de Charlie con el de Blanca. Charlie en el videojuego original es el mejor amigo de Gile, muerto a manos de Bison y la razón de que le quiera destrozar el geto. Aquí Bison experimenta con él un proceso para convertirlo en un super soldado, que consiste en inyectarle en vena zumosol uva y zumosol melocotón para que se ponga como el primo de el anuncio y poniéndole pelis violentas día y noche con unas gafas de realidad virtual para que se vuelva violento. Ah, doctor Dalsim. ¿Dalsim? Espera, ¿Dalsim es doctor? ¿El anoréxico gurú del yoga que se estira más que el pavo de los chicles Boomer tiene estudios? No me lo puedo creer. Yo pensaba que se ganaba la vida en la calle flotando en el aire, escupiendo fuego y encantando víboras, como los faquires de la película. Pues sí, Dalsim es el encargado de transformar a este soldado flacucho en el monstruoso Blanca. Pero eso lo veremos más tarde que me da vergüenza ajena. Este sin duda es el que peor parado ha salido de todos. ¡Saguada! Espera, ¿Quién coño es Saguada? Este tío ni siquiera estaba en el juego, se lo han inventado. Efectivamente, han eliminado a Fei Long y nos lo han sustituido por este soldado con pinta de pringao que merece ser devorado por Blanca. Por supuesto. Si los personajes son cutres, mejor no hablar de sus golpes especiales. La peña de Street Fighter es especialmente conocida por algo. Sus imposibles ataques especiales. Pero en esta película o no los utilizan o cuando lo hacen es de lo más cutre. Fijaos, el vuelo de Bison. ¡Toma ya! La palmada múltiple de Onda. Los superpuños de Balrog. Pero no son nada comparados con los golpes de Ryu y Ken. Un hadouken de Ryu. Un brillo blanco en la pantalla. El sorriuken de Ken. Un gancho común y corriente. La patada huracanada de Ryu. Una patada de medio pelo en el aire. ¿Se puede caer más bajo? Por supuesto. Oh, sí. Sí que es posible. ¿Qué tal esas coreografías de combate que parecen sacadas de las pelis de los tres pequeños ninjas? Claro que para llamarse Street Fighter no es que haya muchas peleas. Hay más tiroteos y explosiones de esos en los que no paran de llover tiros y ninguno de los buenos sale herido. ¿Qué tal esos cachoefectos especiales? Como la lancha con camuflaje último modelo que consiste en cambiar de color para que los radares no la detecten. O el escritorio volador con esos mandos de recreativa incorporados. O esos rayos que lanza Bison como si fuera el emperador de Star Wars. Que palidecen en comparación con los vistos en una película 10 años más vieja que esta. ¿Y cómo coño está Bison lanzando rayos? Esto no es más que electromagnetismo superconductor. ¿What the fuck? No soy muy bueno en ciencias, pero creo que el electromagnetismo no tiene mucho que ver con que la gente levite y eche rayos como si fuera Raiden. Pero si vamos a ver efectos malos, vamos a coger los peores. La transformación del escuálido Charlie en... ¡Blanca! ¡Dios! Es para mear y no echar gota. Más que Blanca parece el increíble Hulk con la cara de un troll del tesoro. ¿Qué me han hecho? Sobre actuaciones, bajo presupuesto, trama mediocre... Lo único que destaca en esta película es la actuación de Raúl Julia, que aguanta el tipo como puede. Supongo que tú no viste eso, ¿verdad? Entonces, si tan mala es la peli, ¿por qué rememorarla? ¿Por qué no dejarla caer en el olvido? Bueno, por dos razones. Primero, van a sacar otra peli de Street Fighter. La leyenda de Chun-Li, con la canadiense Christine Creuk haciendo de la china Chun-Li. Viendo cómo ha quedado esta, yo tendría mucho cuidado con la siguiente. Y la razón más importante, es que mañana, día 26 de febrero, estrenan Street Fighter, la última batalla, en Blu-ray. Sí, amiguitos, podréis ver esta cutrada de película en alta resolución. Así que ante esta peli, yo solo puedo daros un consejo. ¡Corre, chichas, chatos! ¡Gracias! 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 Game Over!